bueno compañeritos como les va acá ya estamos en el garaje y vamos a empezar ya a meterle mano aquí a la carrocería como se dan cuenta ustedes pues hay bastante trabajo que hacer por lo menos esta parte del guardabarros tanto acá como el de la parte de allá pues están muy abollados y pues tienen algunos podridos acá en la parte de adentro que pues todavía no aguanta un poquito pero la verdad pues no hay el dinero para mandar ahorita arreglar eso entonces pues tocó cuadrarlos así como así ya tanto los parales de abajo como estos entonces esto falta acá mandarle a soldar unas láminas acá en estos orificios que tenía este carro por lo que fue taxi entonces acá en el techo pues le tenían el emblema que dice taxi y acá pues tenemos todo esto para lijar volver a amasillar y pues terminar ya con el trabajo y dejarlo listo para para fondear y echarle la pintura de terminación claro se que pues acá también en los guardabarros hay que hacerle unas soldaduras como acá en esta parte no sé si alcanza a ver y sobre todo pues arreglarle este está este este pedazo del frente que esto toca de soldarlo y subirlo porque está acá y así como se dan cuenta ustedes esta parte de acá está por debajo no sé si alcance a anotar ahí a comparación de de ésta y pues ya no es mucho lo que toque que hacer obviamente pues quitar estas partes de acá adentro para pintar el habitáculo que eso pues no es que sea trabajo pero quita tiempo bueno eso es todo por el momento ahí vamos a ir grabando como como se va quitando todo esta esta masilla esto por lo menos yo lo estoy ya empezando a quitar las puntas ya se empieza a quitar allá con la grata del taladero para no forzar la lijadora entonces ahorita emparejo esta parte de acá todo esto lo voy a empajar todos estos bordes y y le dejo la forma y ya empiezo a lijar para dejar parejo y echarlo me imagino que un poco más de masilla acuérdense que todas estas lápiz láminas estas chapas que que pintamos que vamos a perdón que pintamos no que despintamos hicimos también parte del trabajo con el el removedor de pintura entonces esto hay que limpiarlo con agua caliente de jabón y antes de echarle la masilla si se va a emasillar más o el fondo hay que limpiar nuevamente con tíner para que después no se nos levante la pintura bueno por el momento eso es todo amiguitos